¡Suscríbete al canal! Asediar, acosar en cualquier forma o solicitar favores de naturaleza sexual a cualquier persona, para sí o para un tercero, es un delito. ¡Denúncialo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llama al 075, Línea de la Mujer. Buenos días, Línea de la Mujer. Sandra, sufre de violencia en su comunidad y acoso sexual. Para buscar una solución, acude al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! Diana padece de bullying. Recibe agresiones físicas y verbales de sus compañeras y compañeros. Acude a la dirección de su escuela a ponerle un alto a la situación y con ayuda de sus maestras y maestros, solucionar su problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! Renata padece violencia psicológica Recibe insultos, humillaciones y descalificaciones por parte de su pareja Acude al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres Donde recibe apoyo psicológico y legal ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! Bienvenidas sean todas ustedes Si están aquí, es porque decidieron ponerle un alto a la situación de violencia Deben saber que nadie puede coartar ninguno de sus derechos Y que los derechos de las mujeres también son derechos humanos La violencia es un delito ¡Denuncia! Todas estamos expuestas La violencia contra las mujeres está por encima de los límites de la edad, la cultura, la riqueza, las fronteras Está en todas partes Ninguna forma de violencia hacia las mujeres y niñas debe ser tolerada Existen leyes Se ejecutan planes y se promueven campañas para erradicar esta problemática Acude a los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres Llama a la Línea Mujer 075 Acércate a los módulos de atención a la violencia de la Secretaría de las Mujeres No tengas miedo, no estás sola Decide, vive sin violencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!